Cuento cómo empezó todo. Yo era pequeño, un niño, un niño normal, que andaba jugando con otros niños por la calle, a los ocho años, siete, donde me acuerdo, ¿sabes? Entonces, a los ocho años, empecé. Empecé a... Empecé entre comillas, ¿no? Estaba más sustentando aquí los instrumentos, ¿sabes? Estudando aquí para los mayores tocar. Aquí, pequeñito, y sustentando los instrumentos aquí. Y los mayores tocando, 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 ta-ta-ta. Yo venga, mirando. Yo ya estaba ahí ya, me sentía ya como... Alguém importante, y ahí está. Y los chicos, ¡pá, pá, pá! Y cuando se iba, en intervalo, ¡bebe una agua! ¡Venga, bebe una agua! Ahí era mi hora ahí. Pequeño, tocando, 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 tocando. Y así creí interés por... Por tocar algo. Por la música, ¿ok? Entonces era, ¿ok? Jugar por la calle. Estaba ahí todo sucio. Jugar en el barrio. Jugar, ¿no? Entonces me empecé a... Tener más interés por... Por la música. Murata dabaných. Número. Número. S cầnrén. Síngar. Síngar. Láser. La música brasileña pues toda me parecía igual, haríais quintingo, la timbalada de la samba, del axé, del foró, nombre de los instrumentos, el birimbao, el cavaquiño, que te hace mucha gracia la guitarrita esa. Quiero ver esa loma, me siento para ti, quiero ver esa loma, me siento para ti, quiero ver esa loma, me siento para ti, vínculos de azucas, de su mundo miserable. Sí, estoy aprendiendo mucho, culturalmente. La gente escucha la música y le crea una curiosidad, para saber más sobre el país, ¿no? Quiero ver esa música, desde Brasil, ah, Brasil, ¿qué es más de ese país? Entonces la gente va conociendo más la cultura, hoy en día está bien. Hay la música y la que puedo ver aquí en Brasil, aquí en Valencia de Brasil. Entonces la gente ya va aprendiendo. ¡Gracias! 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 Cuando estaba en el cenario con el niño y el cadeal aquí, nos mirábamos en el cenario, porque no eran los candelas que estábamos ahí, pero la mayoría de los candelas estábamos ahí. Entonces nos mirábamos y pensábamos, ¿cómo haría que fueran los candelas aquí? Entonces, claro, echa de menos eso, le gustaría atraer y a ellos le gustaría venir aquí, lo que pasa es que venirse a ciegas a buscar... y cuando me acuerdo de cantar una canción que contábamos ahí, me ponen la pelea de gallina, ¿sabes? Me ponen la pelea de gallina. No hay otra, para mí no hay otra, ¿sabes? y tenemos calidad. La gente, los músicos de Candel, los músicos que ahí decían, vosotros tenéis calidad, tenéis que seguir, tenéis que seguir, ¿sabes? Y Carles también, y Carles también ya iba a los ensayos a ver, falta ahí, tiene mucho grave, tiene mucho agudo, ¿sabes? y... 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 La gente, aquí. La gente, aquí. La gente, aquí. Y... ¡Vale! La gente, aquí. ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ha podido ver a su nuevo sobrino por internet, lo ha conocido así, cuando su hermana salió del hospital, lo enseñó ahí a la pantalla, desde la otra parte del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.